Tienes que tomarte ese shot Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy vamos a abrir una serie nueva y la idea fue de ustedes Vamos a estar comiendo por sabores Ustedes me ponen a hacer a mi cada retos Menos más que me quieren Hoy voy a pasar un día comiendo solo ácido Pero les recuerdo que existen otros sabores Pudiera comer un día entero dulce, salado, amargo, picante Dejen dicho en los comentarios desde ya Cómo quieren que coma en el próximo capítulo Momento del desayuno Ay papá Karim, ¿tú me vas a ayudar hoy? Hoy sí me haría falta que tú me ayudaras Karim, ¿siempre estás dispuesto a ver? Sí Oye, oye, suave Me vas a ensuciar ¿Tú crees que así se puede? Pero Karim, mira para esto cómo me agarra la mano A ver, ¿con qué contamos? Aquí dice sour Eso significa agrio Producción Te esmeraste Pan ácido No lo puedo creer Huele agrio, sí Ay, mi madre, no sé si esto me va a gustar Ay, Dios mío Tenemos pan ¿Qué le echamos a pan? No, no, no teníamos nada ¿Pan pelado? Sí Bueno A ver qué cosa es esto es yogur Dice probiotic kefir Oye, ¿tú sabes qué kefir? Yo voy a hablar en Italia Cuando fuimos ahora hace poquito Del kefir Que es un tipo de yogur Que es súper, súper saludable ¿Viste? Yo lo que te traigo es lo mejor de lo mejor Pero dice plain Esto no va a saber a nada Bueno, acidito va a estar Porque no le vas a poder echar azúcar Ay, papá Esto es una cosa súper líquida Lo hago ¿Tú estás seguro que soy yogur? No, mía Lo que dice ahí Ay, Dios mío Ay, tengo miedo Bueno, a mí me encanta el yogur, eh ¿Cómo está? ¡Qué ácido! Oye, pero está rico Lo que sí está, ácido, ácido Contra, este es yogur más ácido que he probado en mi vida Fíjate que me arden los dientes ¿A ti nunca te han ardido los dientes? Sí Oye, me preocupa el pan este seco, pelado, así ¿Cómo está? Es que después del yogur, este no me sabe tan ácido Bueno, ponlo en el plato, porque hoy hay que comer así Esto tiene que quedar así ¡No, limón! Hoy hay que comer ácido, Ciresan Ay, qué va, qué bueno A mí me encanta el limón, eh Ay, está rico ¿Viste? A mí me gusta mucho el limón Y así el pan baja más fácil Porque está mojadito Me gusta, sirvió Karin, a ver si te gusta No le gusta el ácido, Karin Él sigue pidiendo, pero no le gusta Esto es bueno para ti, es vitamina C Ah, inténtalo de nuevo Tú puedes Dale Mira Ay, me gustó, me gustó Me gustó lo que pasó Momento de la merenda Y miren Todas las frutas que Titi me picó Esta es la comida cuando estaba chiquita que vivía en Rusia Que cuando aquello se llamaba Unión Soviética Karin, así no se puede Down No sé si empezar por esa Ay, mi madre Esto hay que tener cuidado porque esto mancha Ay, qué ácido, qué ácido, qué ácido Yo no me recordaba de tan ácido que era Lo pesado de esta fruta es que tienes que ir escupiendo las semillas Está rica, pero es mucho trabajo Eso de maticar y escupir Voy para el kiwi, que el kiwi me encanta Está ácido, pero no tanto Está más dulce que ácido Ah, espérate, eso no tiene problema Ahora vamos Un poquitico de limón para arreglarlo Oye, le entra duro el limón al kiwi, para que tú sepas A ti no te molesta comer con el aliento de Karin, así Ya estoy adoptada Karin, esquina Ey, 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 la esquina tuya es aquella Voy a entrarle a la manzana verde Me encanta la manzana verde Es ácida, pero es riquísima A ver, voy a probar esto que se llama cranberry Tú sabes que esto no recuerdo haberlo probado nunca Vamos a ver qué tal No, esto es lo más ácido que he probado en mi vida Ay, qué malo está eso ¿Puedes probar la prosión? No, yo no soporto la cranberry Dale prosión, pruébala ¿Sabes qué me recuerda? A las pastillas de vitamina C que yo las mastico Porque a mí me gusta el ácido Ok, me falta nada más la piña Que era una piña por fuera verde, verde, verde Pero estoy viendo que por dentro está amarillita Así que puede ser que no está tan ácida nada Ah, qué ácida esta No me digas mentira Esto es muy ácida Y esto es tan ácida que me lo voy a comer toda porque yo lo reto y me lo tomo en serio Esa piña no está ácida Limoncito Bueno, a mí el limón me gusta, así que... ¡Momento del almuerzo! Que en algunos países le dicen comida, como en México Ok, la propuesta que nos tiene el chef producción es que tengo que preparar este plato que está congelado Y meterlo en el microondas Ojalá esté bueno Oye, aquí dice sweet and sour Eso quiere decir que va a ser ácido, pero también dulce Agridulce significa eso De todas maneras, te lo voy a poner un poco más ácido ¡Al lavado! Ya sabemos lo que eso significa ¡Guau! Esto sí es un almuerzo balanceado Mira, trae esta super dura, proteína y trae el carbohidrato rosito Yo todo lo que te consigo es lo mejor Eso va a estar rico, yo creo Miren quién cayó aquí ya Ay Karin, cualquiera que te ve dice que en esta casa no estaban comida ¡Qué perro más hambriento! Pero si ya tú comiste compadre Ok, dos minutos ¡Ay papá! El olor promete Óyeme, ahí viene Karin de nuevo ¡Pero hijo! Eso no se puede hacer este reto Está atrás de todo, todo, todo Esto sí no te va a gustar, esto también es ácido El olorcito sí me entra por la nariz Y me destapa todo ¿Pero qué es esto? No A ver, voy a empezar por el pollito Ay, tiene como una salsa que es babosa Ay, esto no me gusta No, sí está agrio bastante No, lo que no me gusta es que sabe mucho a pollo ¿Y a qué tú querías que supiera? No chica, lo que me refiero es cuando un pollo sabe mucho a pollo Mmm, no sé Es un pollo viejo Que tiene las hormonas muy maldadas Deja a ver el arroz Oye, en el almuerzo me está yendo fatal Es arroz precocido, te advierto ya No me gusta tampoco el arroz Deja a ver las verduras Brócoli Ay papá ¿Esto no está ácido? Ah, no, espérate Espérate Olor, de nuevo Aquí todo tiene que estar ácido ¡Qué oso tú eres! Bueno, a mí el limón me gusta, así que no hay problema Puro limón Oye, esto está en candela Mira cómo voy a saltar el almuerzo, está muy malo Y para cambiar, ¿qué dice aquí? Limón A mí me encanta el plátano Y me gusta el limón, también está bueno Es ácido Tiene bastante limón Ay, pero que rico está No, hay algo que me gusta Deja a ver el jugo Esto va a ser de granada Esto me va a caer como una granada en el estómago Ay papá Y dice que tiene cereza también, dice cherry Uff, parece vino Ah, pero está riquísimo Uy, esto sí me gusta Está ácido, pero que rico Oh my God, te lo tengo que comprar de seguido Y dice 100% jugo ¿No hace falta limón? No Ay, me gustó, me gustó Me gustó lo que pasó Le tengo un reto a Cereza Que esto a ella no se lo espera Tengo aquí una botella de vinagre Así que se tiene que tomar un shot Y no le voy a decir que es vinagre Porque aquí se toman los retos en serio Y hay que comer y tomar cosas ácidas Y hasta ahora ácido, 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 ácido No ha habido tantas cosas Así que vamos a ponerle un shot de vinagre Cereza Cereza Baja, que te tengo un reto Un reto, tienes que tomarte ese shot ¿De qué? De algo así Uy, eso es vinagre Ay Loli, me echaste hasta la madre No, ahí ni ninguna madre, ningún padre Sí, míralo ahí navegando Compadre, esta idea no fue de los suscriptores ¿Por qué tú te pones así creativo? A los 1, a los 2 y a los 3 No lo escupas, no lo escupas que no cuentas No lo escupas, no lo escupas Traga Eso es Chocala, muy bien No te hablo más ¡Ja, ja, ja! ¡Momento de la medieta! ¡Karín! Yo voy a empezar por las papitas Porque es que tengo más deseo de cositas ácidas Que de cositas ácidas dulces ¿Y qué hace Karín aquí de nuevo? ¡Karín! Aquí te va a portar bien Miren, estas son unas papitas que dicen que son con limón Y son las Pringles A mí me encantan las Pringles Ve, no se va a portar bien Él lo está volviendo nomás Pero ve que ella le permite a todas las malcriadas Mira, los perros ven por el enfado Él está mirando a las papitas Él nada más quiere olerla Él no quiere comérsela ¿La quiere ver? A ver, nada, mira qué color más lindo es este Sí, sí, sí Esto se va a descontrolar Ay, Dios mío ¿Y por qué son rojas? Producción Esto es comiendo ácido Ay, tiene también picante Descalificada Esta no me la puedo comer No, esta tiene las dos cosas Tiene limón también Yo lo sé Pero comiendo picante es para otro video ¿No es verdad? Sí, claro Uff, a mí me encanta el picante también Así que... Qué rico el pan Mira, créeme que cuando vamos comiendo picante Te voy a poner todo picante, picante, picante Oye, eso lo voy a dejar por final, por final, por final de la temporada Es más, si este video llega a 300.000 likes El próximo capítulo lo hacemos picante Pero si llega a 400.000 likes El próximo capítulo lo hacemos dulce Mmm, esta promete Gomitas ácidas Esas sí son ácidas Uy, qué bonitas Son las que tienen forma de sandía, mira Uy, qué rico huelen Mmm, qué rico Es un ácido insoportable Uy, qué rico Sabe una sandía de verdad Mmm, exquisito Esto es como tú dices que vamos a hacer Se van a hacer los muñequitos así ¿Esto de aquí? Sí Ay, qué cómico ¿Comme como? ¿La naranja, la azul, la amarilla o la roja? ¿O la verde? La verde, la verde Porque saben diferente Oye, pero de verdad que el muñequito es el que imaginaba El solo hombre para allá No, esta no ha sido con problemas Mmm, este está más ácido No, y que el rojito es verde Mmm, pero está rico Pero el sabor de este me gusta más Mmm Ay, me gustó Ay, me gustó Ay, me gustó Ay, me gustó Esta no sé, ay, qué sé yo Momento de la cena Qué pobre está esta cena ¿Qué pasó, producción? ¿Te faltó la creatividad o es que no había más nada en el supermercado? No, no había más nada Es que no hay tantas, tantas cosas ácidas, ¿eh? ¿O sí había variedad? Sí, pero de mucha chuchería De comida a comida es difícil Wow, esto es lo que me toca de cena Bueno, por lo menos hice orgánico Estas son unas tortillas mexicanas No tengo fuerza para abrir esto A ver, vamos a usar la inteligencia y no la fuerza Ok Mira, y son de limón ¿Qué dice ahí? Limón Sí, ya, para cambiar Ay, Dios mío A ver Pruebala sola, a ver ¿No está muy ácida? Sí, está muy ácida No, no, espérate Que la tengo que mojar de aquí, ¿no? Supongo, ¿no? Dice Daisy Sour Cream Es una crema ácida Wow Ah, producción, mira Sí, con una tortilla Yo pensaba que esto había sido como para resolver Y que no pegaba, que eso no combinaba Claro que combina, yo tengo todo pensado Y lo único que no combina ahí es Karim Sí, siempre está al lado una vez que se le pega ¿Qué ha pasado todo el día, Trati? ¿Así? Yo nunca comía esto con esto, no sé si es así Sí, más o menos, voy probando a ver ¿Cómo me quedó? Eso no sabe nada, eso es como un crece crema Al lavabo Esto hoy lo ha resuelto con limón ¿Qué hija? Es que imagínate tú, con eso seguro que esté ácido Y que cumplas el reto bien No, tal vez está mejor porque la verdad es que no sabía nada Uff Eh, está rico ácido ¿Viste que funciona? Al final está mejor que este ácido que no sepa nada Está rico Ay, pero me voy a quedar con hambre No, sí, mira tú el saco este Mmm, pero es muy mono temático Déjame ver si me lleno entonces con el jugo Ya veo que tú estás comiendo más que antes Yo voy a tener que comprar más cosas para el próximo video Vamos a ver qué tal es este jugo Dice kombucha Yo nunca he probado eso Ay, yo me voy a tomar esto sin saber qué es Googleen ahí, queridos amiguitos, qué cosa es la kombucha Y me lo dejan dicho en los comentarios Ay, cuando abrí eso Es una cosa fermentada Sí, porque es fermentada Es fermentada, sí Ay, está saliendo un olor raro Ay, qué pedo feo No, yo no me quiero tomar esto No me importa que sea ácido Pero sí me importa que esté podrío Uy, qué pedo feo Mira para Karim cómo está Karim huele Yo confío en mi perro ¿Me lo puedo tomar? Dice que sí Le paso la lengua Esto es vinagre con gas Uy, qué gaseado es Oye, está rico Me sabe vinagre Esto no me sabe piña ¿Quieres probarlo? Sí, dame a probarlo Qué rico ¿Tú sabes qué me recuerda a esto? El pru En el oriente de Cuba Hace una bebida con raíces Que se llama pru oriental Y me recuerda muchísimo al pru A mí me sabe vinagre A ver, quiero que el Titi lo pruebe No, está jugué la pru No, está jugué la pru Se llama aeropu Esto es té fermentado Oye, le voy a hacer así A ver si no me sabe Tanto a vinagre Porque si a ellos les gustó ¿Por qué a mí no? ¡Ah! Oye, como tiene gas esto, por favor Ahora sabe más a piña Porque la piña estaba depositada en fondo Está bueno Es más, déjenme echar en los comentarios Si han probado la kombucha alguna vez Y recuerda, dejadme dicho también en los comentarios Qué sabor quieres que hagamos el reto la próxima vez Y si eres nuevo por aquí, suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!